Don Sergio Chegue, muy buenos días. ¿Qué significa para usted recibir una semilla de alfalfa siendo un productor reconocido para Blanco? Y bueno, agradezco mucho que me dieron ahora recién 3 kilos de semilla de alfalfa. Lo ponía solo, no lo compraba y de esa misma semilla se retiraba el alfalfa, renovándolo el alfalfa. Es importante el apoyo a la empresa, al IEX que le brinda la posibilidad esta de tener semilla, ¿no? Y sí, agradezco mucho, por eso lo agradezco. Que sigan trabajando, ayudando al pueblo que el pueblo lo necesita. Sí, la verdad es que sí, muy importante creo que apostar a la producción de nuestro pueblo de Palo Blanco también, generalmente representando yo en mis casos también como consorcio de riego en el cual estamos dando solución para todos los productores con el tema del agua tratando de ver de alguna forma para que se solucione también porque acá usted sabe la problemática que tenemos con el agua pero de alguna forma se le trata de solucionar para todos los productores sobre todo los que tienen alfalfa. La semilla, ¿esto sería entonces un complemento al trabajo de ustedes como consorcio? Exactamente, exactamente. Como consorcio estamos trabajando juntamente con todas las autoridades provinciales con la empresa, el IEX, también un agradecimiento que fue protagonista hoy de la entrega de semilla para ello en nombre del consorcio en nombre de Palo Blanco también agradecer porque creo que esa es la forma de complementar el trabajo de complementar todo lo que es la producción con reactivar sobre todo la producción de nuestro pueblo de Palo Blanco. De que la empresa, el IEX, brinde este tipo de apoyo a los productores, para ustedes es muy importante porque debido a que son semillas caras difíciles de adquirirlas. Seguro, seguro, porque alrededor de mil pesos creo que está el kilo de semilla y hoy es medio imposible en la situación que se está viviendo es medio imposible que el productor pueda ceder a dos kilos, tres kilos de semilla que es lo que se necesita para una hectárea pero bueno, hay que resaltar que es muy buena la acción que hizo la empresa IEX en el cual se le agradece, como dije, reitero en nombre de los productores de Palo Blanco agradecerle a la empresa IEX a todas las autoridades que se hicieron presentes también ¿por qué? porque forman parte también de todo este proyecto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Es importante porque tengo animales y yo creo que uno debe ayudar a la iglesia pero bueno, tampoco no es tiempo porque esto hay que hacerlo en marzo yo creo que el mes de marzo es el mejor tiempo para la semilla para ustedes como productor es muy difícil adquirir, comprar la semilla, ¿no? Sí, mire que yo estuve comprando también porque bueno, ahora lo que se vio que ellos ofrecieron y han venido a entregarle decían que después de las elecciones pero bueno, ya están, ya se estuvo Claro, digamos, el aporte que hace la empresa IEX es importante Es importante, sí Es muy importante, sí En realidad es importante Sí, ahora es muy importante para mi trabajo y una ayuda interesante que necesita ser bien ¿Usted se dedica mucho a la agricultura? A los trabajos Siempre hemos trabajado con tu marido a la par de tu marido trabajando con mis hijas Ah Eh Cortando la alfalfa cortando el pan Es importante el aporte de la empresa IEX en las semillas que son muy caras, ¿no? Sí A esta altura aquí no hay nada no se consigue nada para lo en el lío como está la situación es muy bienvenido a esta ayuda Para ustedes es muy difícil hay que comprar la semilla por sí solo, ¿no? Exactamente Bueno, muchas gracias De nada